Buen día, ¿cómo están? Es sábado, así que los voy a llevar a mi fin de semana conmigo. Lo mostré recién, me estuve haciendo mi rutina de skin care. Les había contado en otro momento que tenía algo muy simple, solamente una crema y el limpiador y ahora lo cambié porque la chica a la que voy a hacer unos tratamientos me dio cosas nuevas por cómo tengo la piel ahora. Está un poco seca y para seguir tratando los granitos que me quedan y demás, estoy probando estos nuevos productos. Y ahora me voy a maquillar. Y hoy es día de partido, es a las 12 y media y es acá en Brighton contra el Liverpool, así que vamos a ir ahora en un rato. Ya me preparo y ya salimos. Bueno, ya estoy terminando. Y me tengo que ya cambiar y salirte una idea de lo que voy a poner, pero no miré bien. Bueno, ya me vestí, este es el look que elegí. Y les dejé también un videito en TikTok de Getting ready with me. Ya estamos en el estadio acá, estamos pasando por donde están los visitantes, estamos yendo a buscar nuestra puerta. Hoy estamos yendo a otra parte porque una amiga tenía tickets acá y nos invitó a venir. Ya llegamos a casa después del partido, no fue el resultado muy bueno. Pero bueno, y ahora vamos a ir un rato acá y capaz después hacemos algo. Normalmente los partidos son más tarde, pero hoy la verdad que es lo temprano y todavía como que queda bastante del día como para aprovecharlo. Bueno, estamos yendo al centro para hacer algo, aprovechar un poco lo que queda la tarde. Es un poco tarde, ya igual. Así son los semáforos acá que tenés cada carril para ponerte según si tienes que doblar o seguir derecho. Y hay veces, por ejemplo, este donde estoy tiene para seguir derecho o para doblar a la izquierda y el de la derecha solo para ir para la derecha. Y está, me resultaba un poco confuso al principio porque no sabía dónde pararme, pero está bueno porque es bastante ordenado, como que nadie se va para ningún lado que no tenga que ir. Y también está bueno poder doblar en todas las esquinas. Acá estamos en el centro, ahí atrás está el shopping. Y estamos yendo a Primark porque mi hermana quería ir a ver algunas cosas ahí y conocerlo porque no la llevé todavía a Primark. Es un hotel grande que tienen un montón de cosas y es súper barato también. Acá hay otro H&M además, el del shopping y allá está Primark. No hay muchas más cosas acá en la verdad, en esta parte. Primark. ¿Dónde está? ¿Es el último? Sí, literalmente. Bueno, terminamos de ver la serie de Ana Comimos Y ahora ya nos vamos a dormir Estoy juntando un poco Belén está jugando con Kim Buen día, ya es domingo Ya me levanté recién La cara Estoy buscando ahora algo para ponerme Medio así nomás Porque quiero sacar la Kim primero Y después sí nos vamos a ir a almorzar Ahora solamente quiero llevarla aquí un rato al parque Bueno, ya me puse un buzo y un jean Y me acabo de acordar que no tengo más leche Así que no me puedo hacer café Hoy también vamos a tener que ir al supermercado Siempre pedimos la verdad Pero estos días como No sé, como estuvimos saliendo bastante y demás No sabía para cuándo pedir Entonces no lo hice Ahora voy a tener que ir sí o sí Porque ya como que no tenemos nada Me hice un tío Y ya me dejé todo para hacerme la rutina Y mientras me enfriaba un poco el casco Porque el agua estaba muy caliente Voy a aprovechar para ordenar un poco acá la cocina Bueno, venimos con Kim al parque Está lloviendo horrible Ya volvemos del parque Por suerte no estaba tan fuerte la lluvia Pero igual estaba bastante feo Ahora nos vamos a preparar Y vamos a ir a almorzar Ya me maquillé Ya me maquillé Ahora voy a peinar primero Porque me quería hacer un roletito rápido Y tengo acá algo ya agarrado para ponerme Porque está feo Entonces como que quiero estar cómoda Pero más o menos bien Y que no sé, algo que se me pueda asociar demasiado Si llueve o algo así Bueno, ahí me metí el pelo No me hice roletarlo Porque al final Seguramente me merece así Este con el broche No sé si se ve Y a ver Cómo queda esto Sí, el de abajo es solo para No tener frío Ya estamos acá en el restaurante Horrible está el día Drenadís al mar Bueno, me acabo de dar cuenta Que no les filmé la comida Ah, sorry Pero estuvo bueno Comimos lo que comemos siempre Y ahora al menos no está lloviendo Y ahora vamos a ir al super muy divertido Bueno, acá estamos en el super A ver si les puedo ir mostrando Cómo es Los pan de los tomates O sea, creo que es bastante común acá el super No es tipo Estados Unidos Que tienen una banda de cosas No es tan inmenso Pero sí tiene como muchas opciones Por ejemplo, tienen esto ya Lavado Compro creo que esta Entonces ya no hace falta que después vos lo separes Lo laves y todo Y sí tienen como muchas opciones De todo en general Ahí ya hay pescado Acá tiene la parte de carnicería y pescadería Pero también podés agarrarte de bandejita Que hay un montón de opciones Tienen simil milaniza de pollo Y otros cositos Pero no de carne O sea, solamente Hacen así No, no le gusta todo relleno Bueno, no le gusta Acá tienen Parecida como que ya son comidas más armadas Ah, tienen sushi Tremendo No sabía Más comidas armadas Y carne y pescado Bandejita Bandejita Algo que comemos un montón Nosotros son estas Clic potatoes Que serían Los boñatos Que allá creo que no es tan común Pero está bueno Bueno, nosotros no comíamos allá mucho La verdad Solamente batata Pero es parecida Más verdes acá Acá la fruta está dividida Por tipo de fruta Estaba mirando los carteles Y no estaba filmando Para exotic fruit Que sería esta Buah Kiwi Me interesa Bueno Mira, esto no sé qué es ¿Qué es esto? No sé qué es esto Ah, son como los damasquitos Parecen, ¿no? ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es esto? Pero parecen como damasquitos Todas las variedades de manzanas Que hay Bueno, estas son las mismas Estas son nuestras Todos los frutos Rotos Estos siempre compramos un montón Y la verdad que son buenísimos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, como falsas Pasta Pisas Más comida hecha Claro, esto es hecha hecha ya Queso Acá estas opciones son todas veganas Esto también Más quesos Infiambres Y demás Todos los hummus Que hay Estos son hummus también Estas son ya otras Salsitas Esto es guacamole O acá ya La palta Ya como pisada Como para comer así directa Más hummus Y luego arroz Yo no sé qué es Tuna Pate Ay, gracias Estos son todos yogures Estos son todos veganos también Los Alpro son todos veganos Estos también Pareciera Estos no sé Creo que no No sé, creo que no Pero bueno, hay un montón de opciones Una banda Acá Que es Firt Fugos Acá todos los congelados Frutas Hielo Ay, mirá Estos cositos ya Congelados Tipo las croissants Y esas cosas Galletitas Bueno, tortas O postres Helados Palito Estos helados Que son riquísimos Bah, estos me gustan Bueno Mirá, esto es un restaurante Ipsu Que es medio como De alfazar O sea, medio rápido Pero De comida asiática Acá plant-based Pizzas Estas hamburguesitas Creo que Ah, no Estas son como Sausage No Pero son Veganas Sausage No Sausage Bueno, hay un montón de cosas Todo lo que se ocurra Las sweet potatoes Ya así Congeladas Y cortadas Y acá Leche Ay, pero no está La leche No sé Dónde está Ah, sí Esta Me la pasé Allá Bueno, estas son todas Veganas Todas estas Alpro Esta Parecía Ahora sí Esta es de Avena También Acá hay crema Yo siempre llevo Esta de almendras Pero bueno Hay un montón Mira, esta de avellanas Acá bien Acá, mira Tienen algunos Cafés Ya hechos Pero Fríos Acá volvimos a los dulces Acá hay cosas más de vajilla Hasta atrás hay más Por lo que veo Ah, bueno Hasta tostadoras Todo Chocolates Qué rico Bueno, está bastante vacío Se ve que todos vienen A la mañana Acá ahora Ya Son como las Tres de la tarde Ahí es más tipo Panadería Acá están todos los condimentos Y Aceites Y Demas Hay un montón Miren Más pasta Bueno Salsas Acá miren Los tés Todos los que hay Bueno, hay otras cosas Granolas Cereales Gómitas Toda mi perdición Y chocolates Y bueno Acá nada Muy divertido Acá Todo de limpieza Detergente Para las vajillas Bueno Esto para perros Ahí Todo de limpieza Acá Todo lo que es Para lavar la ropa Yo siempre compro Estas Cápsulas Para lavar ropas Ahí está Todo lo que es Alcohol Bueno De todo Mirá El gusto De ese de chile Ah, ya hay más cosas Pero bueno Creo que ya Vimos suficiente Ah, mirá Ya hay cosas De Pascuas Más boludeces Bueno Listo Ah, esto Quizás Me faltó Todas las galletitas Mermeladas Miel Mantequilla de maní Nutella ¿Qué es esto? Esta es la marca De la mermelada Que nos gusta Ay, mirá Claro, como una especie De nutella Pero no Esto es Almond Butter ¿Cómo se dice? Como mantequilla Pero de almendrón De maní Acá están los huevos Tienen que agarrar También Muy bien Bueno Bueno Me muevo Un par de cositas Bueno, ahí está todo Y algunas cosas más Bueno, ya dejé El chanito Y listo Creo que ahora Vamos para casa Pero me tenés que pasar A cargar nafta Primero Muy divertido Mirá No podés dejar el auto Más de dos horas Sino 70 pounds Tenés que pagar De parking Acá viene a cargar nafta Acá te va diciendo Lo que vas Bueno, esto es algo De antes que yo Tienes los litros Que vas cargando Y cuánto te sale Y después vas Ahí adentro Y les decís tu número Y ya con eso Te cobran Lo haces vos solo acá Acá dice ¿Qué pasa si no pagas? Acá Algunas cosas Que nos quedan todavía Para guardar Le pido saludar a Alexis Para preguntar Si todo bien Está raro Ahora estoy revisando Unas fotos Que me mandó Una chica de acá Que creo que ya Lo había nombrado En otro video Pero que la estoy ayudando Con la ropa Básicamente Con el tema De el guardarropas O sea Optimizarlo Lo más posible Y justo ahora Me mandó fotos De toda la ropa Que tiene Así que Nada Las estaba revisando Y le voy a armar Algo también Para tenerlo Un poco más Y como fácil de ver Está bueno Ponerlo todo junto Y ahí ver Más que nada Qué quiere hacer Y en base a eso Que podemos Cómo podemos seguir Me vine ahora Un toque Ahí está Kim Me acompañan Ya A buscar a mi hermana Que se fue a caminar Un rato a pasear Y como nada Como ya es tarde Y la vine a buscar Así que ahora La estamos esperando Con mi compañerita Estamos caminando A Belum Una comida Súper ¿Por qué filma? Porque estoy haciendo un video Hice Hice Vlog Del fitness Ahí está Me hice ya la rutina De la cara Me lavé Me puse las cremas Todo Así que ya estoy Para irme a dormir Vine a dejarme La ropa separada Para mañana Y bueno Eso fue todo Me voy a acostar Así que ya se termina el día Espero que les haya gustado El video Y nos vemos la próxima